Gracias. 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 Gracias, a mí me o o ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué hablas? El Tamil. Él está hablando en el camión. Él está hablando en el camión. Él está hablando en el camión. Él está hablando de su visión. Él está hablando de su visión, entonces en el camión. Así que yo le puedo decirles a mi camión. ¿Por qué me gustaría decirle a mi camión? ¿Ellos lugares están en esa camión? Ellos están en la camión. Eso están en la camión. Están en las camiones. ¿Has visto eso un poco más en la camión? Sí, sí. El otro lado. Así que está acabando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.